¡Viva el Santo Domingo de Guzmán! Fue así como dio inicio la procesión de Santo Domingo de Guzmán, patrono de los Manahuas, este 1 de agosto, luego de dos años de que la imagen no bajara de las sierritas hacia Managua debido a la pandemia de la COVID-19. ¡Gracias! En su tradicional recorrido en la congregación Siervas Misioneras de Cristo Rey, se vivió el encuentro de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que peregrina desde Portugal en nuestra patria, junto a Santo Domingo de Guzmán, patrono de Managua. A eso de las 3.30 de la tarde, la imagen de Santo Domingo, llegó a la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Managua, donde permanecerá hasta el próximo 10 de agosto, que retorne a las sierritas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.